El monte vibra Su color se abre Hay vida en su interior Un cuerpo ruge Su inspiración Te llama Acerca tu corazón Abre ya tus ojos y lánzate A este mundo de luz No hay mucho que temer Tan solo atrévete a ver Poco a poco vas perdiendo forma No mires atrás Aquí tu mente flota Aquí no hay tiempo ni lugar No hay mucho que temer No hay mucho que temer No hay mucho que temer No hay miedo No hay gente Música Despierta niño Que sale el sol Ya has vuelto Tu antigua condición Música 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 Música